¿Cuánto influye el ánimo? La reunión del equipo, todo lo que se dijo antes del juego en este resultado. Sí, influyó mucho. Yo creo que eso fue el factor más clave porque a raíz de eso el equipo fue otro en el terreno de pelota y mira, ya salió el resultado.